¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Blanca y el día de hoy les traigo un video nuevo. Ya tenía un ratito en que no me ponía a hablarle a la cámara así frente a frente como lo hacía antes, pero hoy les traigo un video, es un unboxing de algunas cosas que me envió la compañía H-Momento. Son compras para el hogar. H-Momento es una empresa que se ubica en Hong Kong y hace envíos a todo el mundo. Ellos se dedican a vender artículos de decoración y organización para el hogar. H-Momento significa Momento Hogar y el concepto de esta marca es que cada hogar es único y cada hogar debe de verse y sentirse agradable para cada uno de los habitantes de ese hogar. Así que es por eso que ellos nos brindan productos. Tienen muchísimas cosas desde tazas, cosas para organizar, también tienen algunos artículos para la cocina, fundas para cojines. Y ahorita les voy a mostrar algunas cosas que ellos me estuvieron enviando para que puedan conocer un poquito más de los productos y también les voy a contar qué tal me parecieron a mí. Algo que me gustó mucho de esta empresa es que sus paquetes vienen muy bien presentados así que tienes una bonita experiencia a la hora de abrir tus pedidos. Dentro de uno de los paquetes venía una tarjeta de agradecimiento y también papel china en tiras y este pequeño detalle se me hizo súper bonito. Traía un papel burbuja que tiene unos corazoncitos. El papel burbuja es color rosa. Y en mi caso como yo sí reutilizo estas cosas se me hace un bonito detalle. El primer paquete que voy a estar abriendo es esta pieza que pedí. Cuando lo vi en la página se me hizo muy interesante y quise probarlo. Es para desmenuzar el pollo o la carne como un tenedor grande. Yo normalmente desmenuzo el pollo con las manos y creo que esta pieza me va a ayudar mucho. Otra cosa que estuve pidiendo es un trenecito decorativo. Es de madera y es blanco con detalles en dorado. Este paquete lo pedí antes de navidad así que ellos tenían en la página web varias cosas navideñas y aproveché para pedirme este tren que se me hizo muy bonito y espero usarlo el próximo año en la época navideña para decorar mi casa. Otra cosa que estuve pidiendo son estos utensilios de silicón con mango de madera. Yo ya quería renovar los míos así que cuando los vi en la página aproveché para ordenarlos y la verdad es que me sorprendió la calidad. Se sienten pesaditos, se sienten de muy muy buena calidad. Tenía un poco de dudas porque nunca he usado utensilios de silicón pero me gustaron mucho. Ya los estuve probando en casa. Aquí les voy a poner unas imágenes y la verdad que esta es una de las cosas que más les recomiendo. Y mientras me acompañan a estrenar estos utensilios para la cocina quiero comentarles que la compañía H Momento nos regaló un código de descuento que va a estar apareciendo en la pantalla para que si ustedes están interesados en comprar alguno de los productos que les mostré aquí puedan ir a checarlos, puedan ir a verlos y ahorrarse un poquito de dinero. También les voy a estar poniendo los links de cada una de las cosas que les muestre aquí en el video en la caja de descripción. El segundo paquete venía embalado exactamente igual que el primero con papel burbuja y tiritas de papel china y en este paquete venían solamente los pinitos unos pinitos navideños que yo ordené como les digo este paquete lo pedí antes de navidad así que tenían varias cosas navideñas aproveché para pedir estos pinitos que están súper bonitos y que yo quería usar para la decoración ya no los voy a usar este año obviamente pero para el próximo año tienen muy buena calidad, me encantó el tronquito y hay de varias medidas también pedí este tapete que dice no hay lugar como el hogar este tapete está hecho como de gomita y la verdad que el material se siente de muy buena calidad también es bastante acolchonadito y lo coloqué donde lavo los trastes para tener un mejor soporte en mis pies me encanta la frase y la verdad sí me gustó bastante como venía el tapete y está en diferentes tamaños también por si lo quieren más grande o más pequeño también me enviaron este escurridor para trastes de bambú yo no lo voy a usar como escurridor ya que no tengo espacio para ponerlo como escurridor pero me gusta mucho para organizar nuestros trastes, platos, vasos, tazas así como lo están viendo en pantalla y en el apartado de tapetes también tenían este hermoso tapete de leoncito cuando yo le decoré el cuarto a mi hijo este era el tapete que yo quería pero no pude encontrarlo y aquí en la compañía H momento lo encontré así que aproveché para ordenarlo es un tapete redondo tienen de 80 centímetros y de 60 centímetros yo pedí el más grande es súper suavecito por último me estuvieron enviando una cesta de tela para organizar esta cesta la tienen en diferentes tamaños y la verdad que me gustó bastante para organizar los juguetes de mi hijo especialmente esos que son muy grandes y no caben en su juguetero y eso sería todo chicos y chicas cuéntame en los comentarios cuál fue el artículo que más te gustó espero que te puedas dar una vuelta por esta tienda todos los links a los productos que te mostré van a estar en la caja de descripción por si estás interesado en alguno si te gustó el vídeo no olvides regalarme un me gusta recuerda que tengo redes sociales que están en la caja de descripción Dios te bendiga y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima en la próxima